No voy a ver Bueno Es un macho Sí, mega, mega Este ahí en el festival, Raúl Sí, este de Raúl Ah, vale, vale ¿46? Sí Madre mía, y luego en el 4 Está todo en inglés, tío Y no veas, cada vez que me dicen ¿Dónde estás? Y yo, en Mammon High La hostia, tío Todos son caballos Los hombres de caballo Un puto macameta de carrera ¿Eh? Yo voy en Gallumbos Yo en Gallumbos también, tío Voy aquí a la ladera de la montaña Que hay un botafumero Hay muchas flechas para allá abajo Hostia, un RC7 Ahora sí Bueno Ahora sí Bien Soy yo ese, el que viene por la tierra Y ahí vienen dos retados también Oye, ¿dónde es? Hostia, la arena A la madre La B, mi jefe Voy por acá Pero no atajarlos tan rápido Aquí en la carretera Aquí en la carretera, Raúl En medio de gol Y de mí va otro cabrón En Ivesa hizo Espérate, espérate Espérate Que se me ha puesto en dos ruedas Y llevo un mes en dos ruedas ¿Por qué? Joder Porque yo llevo el churrito Viene detrás de mi cabrón Vale, ¿por dónde vais? Yo pasando El caminito hundido El caminito hundido Ese eres tú delante de mí, ¿verdad, Raúl? Sí, yo veo tres flechas por detrás Voy para atrás ¿Quién es el primero? Se ha quedado Yo, yo Con el otro me va a alcanzar la milla No, no te lo alcanzas Lo alcanzo yo Sepárate, sepárate Hostia, ¿cómo va? No, sí, es algo más grande que yo Me va a retar Es un gol, pero ¿Te has retado? ¿Tú voy para allá? Sí ¿Dónde es la meta? 2.7 kilómetros Como para estadio Vale, todo carretera, ¿no? Sí Joder, no os cojo Me cago en la hostia ¿Y qué putas era? Un gol Muy increíble ¿Os habéis separado o algo? ¿Os habéis salido de la carretera? Carretera Vale, ¿quién va por la carretera Y quién va por la izquierda? Yo voy por la carretera Él va por la izquierda Hostia, macho Imagina que se ha hecho cara Vale El que me sacaba ha sido yo, tío Claro, macho Es que no sabía Que joder, macho Es que uno ha sido para un lado Y otro ha sido para otro El churrito gol El churrito gol El churrito El churrito Ay, ay, ay Con el churrito Estoy en el papalota Joder, macho Tío Madre Madre Estoy pendiente de la hora Para preparar todo Para el stream, tío Otra vez selva, tío No No Autovía, ¿no? Ay, se quitó ese botafumero Apenas iba por él No, va a ser selva Es porque por la parte de arriba No pilla mucho mapa Vale, me estoy acercando a la mariposa Yo voy de camino para allá Pero estoy saliendo de estadio todavía Estoy Entre el papalote Y la Plata Yo veo muchas flechas Veo cuatro flechas Por donde el estadio Eh Voy detrás tuyo Tú estás llegando El estadio El morado, ¿verdad? Sí ¿Quién está dentro? Voy detrás tuyo No sé Yo estoy detrás de ti Yo estoy siguiendo a uno Vale He retado Qué gusto Da conocer las direcciones, tío Aquí, macho No como en el cuatro, tío Pero me quedo hasta parado Digo, hacia donde voy La hostia Vale Vale Madre Donde me han dado la meta, tío Venga, corre Producto de acá Papá lo tengo Vale, pues te se ha quedado doblado Ahí Y es la selva La primera, ¿no? Sí Sí Ahí me han dado a mí La meta Joder, macho El puto Chayent, tío Es que no me jodas, tío Siempre que vas con el RS7 Para esa mamá Madre mía, tío Macho Siempre No falla, eh, tío Joder Me quedan 19 A ver, necesito retas No veo ni una flecha aquí abajo ¿Veis flechas por algún lado? Vale, ahora estoy viendo retados Ahora no veo a nadie Ahora veo otro retado ¿Veis flechas por algún lado? Yo estoy en la rotonda de abajo De la selva ¿Ya veis algún coche colorado? No ¿Seguro? Yo no Yo llevo el Dessert todavía Vale Voy retado No te lo crees ni tu madre baboso Porque iba ese pinche Dessert a más de 240 No mames Por el puto campo No jodas No mames Bien pendeja la que está la gente Sí, aquí macho está toda la peña No, tú estás de acá ¿Los árboles tienen carreterita? Sí, por aquí por los árboles No, 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 no Me cago en la puta la gran casa Vale, pues él también se la comió Joder, tío No, yo llego ahora retado A ver qué me dan Nivel 8 ¿Macarraco? ¿Un traica que lleva? No Yo llevo el traica Pero estoy en la rotonda Joder, el metro No me jodas, tío ¿Cuántas reducciones quedan, por Dios? ¿Cuántas reducciones quedan? Dos Ah, vale, vale, vale Me da tiempo Dios Ahora sí, con urgencia, tío Mira, ahí vienen retados Yo voy para allá retado Yo voy para allá Me va a ganar este cabrón Un poco un traica Sí, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No, ya entró Ya entró Ah, tío Qué rabia, macho Estaba aquí Para haberlo sabido, tío Antes Venga, ven a mí Ven a mí Sí, los cojones Que ha cogido ya velocidad Joder, macho La gente desde paro Coge unas velocidades, tío Un camaro de mierda, cabrón Venga, a ver Necesito un reto, tío No me quiero ir con esto Al dolo final Seguís en pie todavía, ¿no? Sí, yo sí ¿Y tú, Goli? Ah, no, Goli no No, porque me he eliminado Ya Eso para haberlo sabido, tío Estaba justamente ahí Llegaba de un reto, tío Venga, a ver Tengo que quitar esto ¿Dónde está la gente, tío? Ocho pilotos Venga, vamos a ver ¿Hay niveles, tochos? Uno se va a hacer nueve, creo Vale, aquí ¿Tú estás fuera de la arena? Sí ¿Sí? La rotonda Es que estoy viendo a dos Sí, sí, sí ¿Quién eres tú? ¿El de adelante o el de atrás? ¿Quién eres tú? Estoy en el... ¿Qué llevas? Un MG ¿Quién eres? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Yo el camaro Vale, voy retado Joder, no veo, tío Toma Yo estoy atrasado más buena, tío Joder Va a ser el puto MG A 200, tío El MG Como le meta una pata en las pelotas Ya verás cómo va a correr a 300 Joder Vale Nivel 9 Buah, chaval Más pendejo Ay, 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 ay Más meta esto, tío Jajaja Y yo, y yo A este A ver William 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 No sé qué mierda La tranca Vale Vale Yo el fiesta, tío Joder, macho ¿Para dónde tiramos? ¿Normal o qué hacemos? Sí, normal Vale, vale No la dan Pues venga, vámonos para arriba Normal por la carreterita de arriba, ¿no? Sí, sí, sí Ya, ya estoy aquí A ver si se van a ir los otros hacia la rotonda No No Vente ya para acá, tío No iban para allá Sí, iban para allá también ellos ¿Sí? El enfrentamiento No me voy a agarrar vuelo Venga, 20 Venga, vámonos ¿Dónde? No No No, también Me rompió la pecera El enfrentamiento final en 3, 2, 1 Ya Vale, ¿quién va primero? Ay, coño, que se me va la voz Yo Te voy primero Ah, vale, vale Somos nosotros Hostia Pero si vamos cuarto y quinto Tercero ¿Eh? ¿Por qué? Pero eso por qué De callo voy tercero, tío Voy segundo Sí, sí, pero es que el primero No me jodas, tío Ah ¿Quién cojones va primero? No puede ser Se han teletransportado, tío Voy segundo Sí, se teletransportan Ahora voy primero Ahora vas primero Tío, voy primero Tío, que es mojueo, tío Pero me cago en mi puta vida, macho Te morras tú, te morrías Tío, que es mojueo, tío Tío, que es mojueo, tío Voy segundo Voy primero Voy primero Qué bueno Voy primero ¿Dónde estás? ¿Eres tú el segundo? Eres tú el segundo, ¿no? Vamos, has entrado tú, ¿no? De acá Sí, Raúl entra Ah, vale, vale, vale Qué susto, tío Es que estabais frenando, macho Y no sabías si eras tú o no, tío Ahí, ahí, ahí Mala o mío, mala o mío Buena, 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 buena Gracias